¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Botaneando con los Santos. El día de hoy tenemos un megaprograma, ya que hablaremos de un santo mexicano y aparte de ser santo mexicano, es patrono de los laicos. Les invito a que no se muevan de sus lugares porque comenzamos. Y pues para compartir la vida de este gran santo mexicano, mártir y también patrono de los laicos, se encuentra con nosotros la hermana María de la Luz. Bienvenida, Luz. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este programa de Botaneando con los Santos. Yo soy originaria del estado de Querétaro. Saludos a todos. todas las personas que nos siguen desde Querétaro. ¿Qué tal, eh? Así es. Y pues bueno, la hermana está muy contenta de estar compartiendo con nosotros. Déjenme decirles que ella y yo somos de la misma generación. ¿Sí o no, Luzesita? Así es, ya tenemos algunos años conociéndonos. Conociéndonos como unos más de 10 años. Sí, ya más de 10 años y realmente me da mucho gusto estar compartiendo aquí con la hermana Adriana. Pues ha sido una gran hermana. Hemos vivido muchas experiencias y pues sí, me da mucho gusto de poder ahora compartir también este programa con ella. Y pues a mí también me da mucho gusto compartir contigo, Luzesita. Y espero pues que no sea ni la primera ni la última vez en que estés con nosotras compartiendo este espacio. Y pues hoy tenemos a un super santo. La gente está ansiosa por conocer de quién vamos a hablar. Pero ¿qué te parece si antes de esto, pues los invitamos a ver el siguiente video? ¿Qué te parece si antes de esto, pues los invitamos a ver el siguiente video? ¡No! Toma la mía, ay reina, toma mi vida, ay reina. Reina, en el universo de mi corazón, en cada latido y en cada rincón, haya un ejército de células que aclamar. De un universo tan pequeño, pero sin peligro de su brevación, porque cada latido adora su senor. Re, 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 oh rey. Re, re, oh rey. Re, re, eres el dueño de mis manos, pero sin peligro de su brevación, porque mi vida y mis actos te aclaman. Re, re, eres el dueño de mi razón, pero sin peligro de su brevación, porque mi vida y mi mente te aclaman. Re, re, oh rey. Re, eres el dueño de mis labios, pero sin peligro de su brevación, porque mi vida y mis palabras te aclaman. Re, re, eres el dueño de mi corazón, pero sin peligro de su brevación, porque cada latido adora su senor. Re, re, eres el dueño de mis manos, pero sin peligro de su brevación, Y pues bueno, Lucecita, compártenos un poquito de quién se trata, de qué santo estaremos hablando el día de hoy. Ya yo les decía, les daba la pauta que es el patrono de los laicos. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? Bien, esta noche vamos a hablar de San Anacleto González Flores, que como ya lo decías, es el patrono de los laicos. Él nació en Tepatitlán, Jalisco. Él nació en el seno de una familia muy pobre. Muy humilde. Así es, pero pues siempre una familia muy trabajadora. Así es. Este santo nace el día 13 de julio del año 1888, es decir, es del siglo pasado. Y pues como tú lo acabas de decir, ¿verdad Lucecita? Nace en un ambiente pues sumamente pobre. Pero también, ¿cuál era el ambiente histórico que la iglesia estaba viviendo? Porque pues todo a lo que él se tuvo que enfrentar, ¿no Lucecita? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Exacto. Así es. Este, bueno, algo que a él le tocó vivir fue la Guerra Cristera, ante la cual pues también él tuvo un gran papel. Se esforzó mucho también por trabajar de manera pacífica para enfrentar la situación que en ese momento les tocaba vivir. Oye, pero también su infancia, ¿no? Llama la atención a todos los que nos están viendo, porque pues entender que la vida de los santos pues no es algo sobrenatural, sino como una vida común y corriente como la de ustedes y como la de nosotros. Porque pues tú lo acabas de decir, su familia muy sencilla, muy humilde, pero también su papá pues tenía un vicio, ¿no? ¿Cuál era el vicio, Lucecita? Así es. A San Anacleto, le tocó vivir la situación de un padre alcohólico y bueno, a raíz de eso pues él sufrió mucho. Y por la misma situación que él vivía, pues fue un niño muy trabajador, porque pues le tocó trabajar mucho desde niño. Su familia se dedicaba a tejer rebosos. Wow. Y bueno, también por la situación de su padre, pues digamos que su padre se ganó un apodo. Ah, sí. Al cual pues también sus hijos sufrieron las consecuencias de este apodo, ¿no? A su padre lo llamaban el bobo. ¿El bobo? Así es. Porque como siempre estaba borracho, pues ya, todo el mundo lo veía como un bobo y por lo tanto a sus hijos lo llamaban los bobitos. Los bobitos. Así es. Entonces a San Anacleto le decían que era el bobito. El bobito. Ahí Dios dijo. Así es. Qué barbaridad. Pero imagínate, te llama la atención como Dios, pues a pesar de todo, ¿verdad? A pesar, no podemos llegar a decir, no, pues es que esta familia vive así porque pues, hasta de lo peor Dios sabe sacar cosas buenas, cosas positivas. Porque tal vez el ambiente en el cual San Anacleto creció no era el favorable como la vida de otros santos que hemos visto, ¿verdad? Que pues la familia muy cristiana, de mucha fe, ¿no? Este, educados en valores. Tal vez la vida de San Anacleto no fue así, pero pues Dios ya lo tenía, ¿verdad? Proyectado para cosas grandes, para la santidad, que sobre todo, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, fue él creciendo en una vida de virtud que tal vez no cultivó en su familia, pero Dios, ¿verdad? Que a todos nos da inteligencia, pues también tuvo la capacidad San Anacleto de, pues discernir lo que Dios le pedía, ¿no? Y entra al seminario. Así es, porque de hecho, por la misma situación de su padre, él no fue inscrito en la escuela parroquial. Él fue inscrito en una escuela de gobierno que, pues bueno, su enseñanza era muy liberal y pues él fue creciendo como con esas ideas. Pero ciertamente Dios ya lo tenía, este, le tenía preparado un camino y pues al cual él respondió. Y ciertamente a pesar de su estudio, de la escuela en la que él estudió, pues él ingresó al seminario. Y bueno, ya tú lo mencionabas, ¿no? Lo que nos toca vivir, pues no impide nuestro desarrollo, nuestra superación. Porque con todo y eso, pues él era un hombre muy inteligente, que incluso, este, pues estando en el seminario, muchas ocasiones le tocó suplir a los profesores. Ya que su capacidad intelectual era muy grande, él leía mucho, estudiaba mucho. Y pues de esa manera él podía apoyar. ¿Qué tal? Y ahí mismo también él se ganó como un otro apodo, ¿verdad? ¿Y cómo le decía? El maestro Cleto. El maestro Cleto, ¿no? ¿Qué tal? Esto como para decir, nosotros también podemos superarnos, tener deseos de mejorar nuestra vida, a pesar de todo lo que nosotros, tal vez en nuestra infancia, adolescencia, juventud, hayamos vivido. Para Dios no hay imposible si nosotros no le ponemos barreras, ¿no? Y esto es lo que pasó con San Anacleto. Me llama la atención, Luz, cómo él entra al seminario, entra al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Ahí en Jalisco. Pero también él va descubriendo que esa no es su vocación, ¿no? Y es cuando él se sale y se casa. Se casa con María Concepción Guerrero. Dice su biografía que tuvo dos hijos. Pero que también ahí en esa vida de matrimonio que él llevó, dice que él era un esposo modelo y también un padre muy responsable. Así es. Y bueno, algo que me llama la atención también de esto que tú comentas, es que, bueno, sí, él hizo su discernimiento en el seminario, se dio cuenta que esa no era su vocación. Pero algo muy bonito es que, pues, él supo descubrir que a pesar de que no era su vocación en la vida sacerdotal, su vocación era la santidad. Y ahí, como tú lo dices, ¿no? En su matrimonio, él supo vivir de esa manera. Pero lo que me llama la atención es que, pues, bueno, su esposa sabía toda, pues, tu historia, ¿no? Lo que él vivió, cómo él estuvo en el seminario. Bueno, pero, pues, sí, a ella le costó trabajo, pues, entender el amor que Anacleto tenía al apostolado y todo lo que, su labor que él realizaba en la iglesia, el apoyo a los sacerdotes y todo eso. Es que era como un laico bien, muy comprometido, ¿no? O sea, él se daba, tenía a su familia, sí, a su esposa, a sus hijos y sin descuidar esta parte, ¿verdad? También se dedicaba, dedicaba parte de su vida, pues, al servicio de la iglesia. Tú lo acabas de decir algo muy importante. Él nunca descuidó esa parte, ¿no? Por un lado, mi familia, los dejo, ¿no? Y me voy a servir a la iglesia, ¿no? Sino que supo complementar. Y yo creo que en la mayoría de nuestros laicos es importante tener presente esto, ¿no, Luz? Hacer como ese equilibrio de decir, sí, yo sirvo en mi parroquia, trabajo, ¿verdad? Al servicio de la evangelización, pero tampoco descuido la otra parte de mi familia, tampoco descuido a mis hijos, sino que más bien buscar un equilibrio en nuestra vida de apostolado, en nuestra vocación. Porque ciertamente no todos estamos llamados al sacerdocio, a la vida religiosa, pero sí estamos llamados a la vida de santidad. Así es, y yo creo que realmente es un gran ejemplo para todos los laicos, porque muchas veces, ay, es que no tengo tiempo porque o trabajo o voy a la iglesia. Y este santo, pues, nos enseña que no es así. Él supo combinar las dos cosas, digamos, ¿no? Él, su responsabilidad es en el hogar como padre, como padre proveedor, y también, pues, sus deberes cristianos. ¿Qué tal, eh? Oye, y una persona muy preparada, porque aparte de haber los estudios que él tomó, este, él en el seminario dice, ¿verdad?, que aprendió muchas cosas como, este, ser pedagogo, orador, catequista. Fue un gran líder social dentro de nuestra vida cristiana, que en la época de la persecución, él tuvo que hacer frente a todas estas situaciones, conflictos, que no le hicieron titubear en la fe, sino que al contrario, le hicieron defender, este, la fe, los valores, y también, algo tan importante, tener presente que él, este, descubrió que su vocación no era el sacerdocio, pero, pues, puede servir de otra manera afuera, como laico, ¿verdad?, comprometido. Y mucha gente nos llega a preguntar, y madre, ¿qué significa la palabra laico, no? Este, porque, pues, esa es una duda para muchos, ¿no? Porque ahorita, en el, en, pues, sí, en el gobierno, se ha distorsionado mucho, ¿verdad?, esta palabra, comprender que laico, ¿verdad?, es una persona que no es consagrada, una persona que no es el sacerdote. Entonces, todos los bautizados que no somos sacerdotes, somos laicos, ¿no? Entonces, todos los bautizados, este, somos laicos, y estamos llamados a propagar nuestra fe cristiana. Y, pues, este hombre, ¿verdad?, supo hacer muchas cosas, y, pues, viendo que no era por ahí el seminario, este, la, la vida de sacerdote, pues, también se dedicó a, este, estudiar derecho, estudiar leyes. Así es. Y algo muy bonito que, este, dentro de su, de su vida, su historia, ¿no?, es que, bueno, sí, salió del seminario, fue a estudiar leyes, pero, él siempre supo alimentar su vida con la oración y con la misa diaria. Y, pues, yo creo que eso fue también lo que le permitió permanecer en esa cercanía con Dios y también el poder, él, escuchar, entender la voluntad de Dios y, como él, ir descubriendo, ¿no?, hacia dónde lo dirigía a Dios y saber cómo él podía servir a su pueblo. Porque, bueno, él no solamente estudió para sí, para ganar dinero, sino también para poder ayudar a las personas de su tiempo ante las necesidades que, pues, en ese tiempo se encontraban. Y esto también a nosotros nos da como, como luces, ¿no?, de poder comprender que, cuando nosotros nos encontramos ante alguna situación difícil de no saber para dónde ir, de, este, de no comprender qué es lo que Dios mismo va pidiendo o va queriendo de nosotros, pues, tú lo acabas de decir, algo muy importante, ¿no?, esa unión con Dios. Él se alimentaba de la Eucaristía todos los días, su vida de oración. Entonces, alimentar la vida espiritual a nosotros también nos ayuda a que nosotros podamos comprender por dónde Dios nos quiere, para dónde Dios nos quiere. Porque algunos estamos también como confundidos. A veces muchos podremos decir, es que ya no sé lo que Dios quiere de mí, ¿no?, o quisiera conocer, quisiera que alguien me dijera, viniera y me dijera, ¿qué voy a hacer, no? Y no va a ser así, sino nosotros, si nosotros hacemos una, esa experiencia de una relación fuerte, profunda con Dios, con su palabra, pues, nosotros también podremos comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y así lo comprendió San Anacleto. Así es, y pues, bueno, ya lo mencionaba, ¿no?, con todo esto, pues, él fue un gran ejemplo. Y sí, lo sigue siendo, porque, bueno, ya cuántos años hace de su muerte, y hoy lo seguimos recordando y lo podemos poner, ¿no?, como ese modelo de laico, y ante el cual, pues, yo creo que es bueno que lo conozcamos para decir, bueno, si este hombre pudo, si este hombre lo hizo, pues, yo también lo puedo hacer, ¿no?, y como tú decías, no, saber acomodar nuestra vida, ¿no?, de manera que podamos cumplir las dos cosas, o sea, nuestro deber cristiano, pero también nuestro deber familiar, digamos. Así es, y pues, es sumamente importante tener presente que la Conferencia Episcopal Mexicana lo nombró como, bueno, el papel de, bueno, el patrono de los laicos, ¿no?, entonces, sí, esto apenas hace algunos años, cuando la Conferencia Episcopal Mexicana lo, pues, lo nombra, ¿verdad?, como patrono, y pues también hay un día especial, ¿verdad?, dedicado al Día del Laico, que es el tercer fin de semana del mes de noviembre, que es también nosotros, en esa, bueno, ese día nosotros celebramos la fiesta de Cristo Rey del Universo y también tener presente para los que no sabían que este día que nosotros celebramos a Cristo Rey también es la fiesta de todos los laicos, es el Día del Laico y pues tener presente que, pues, el patrono de todos los laicos, pues, es San Anacleto para pedir su intercesión en momentos, ¿verdad?, de dificultad, porque tal vez muchos de ustedes sí se encuentran también evangelizando, se encuentran, ¿verdad?, este, pues, sí, trabajando al servicio de la iglesia, pero, ¿qué es lo que pasa?, a veces hay algunas dificultades que a veces nos pueden llegar a desanimar, ¿no?, a veces, pues, es que ya no sé qué hacer, ¿verdad?, tengo tantos problemas en la familia, a veces ya no se me entiende, ¿verdad?, soy tan criticado, ¿verdad?, por los vecinos, amigos, conocidos, entonces, pues, ya mejor me alejo de la iglesia y a veces muchos, ¿verdad?, optan por alejarse de Dios, ¿verdad?, este, del servicio, entonces, no, sino que más bien buscar, ¿verdad?, la protección de estos grandes santos que son nuestros intercesores en el cielo. Así es, y bueno, ahorita que tú comentabas, ¿no?, que muchos ante la dificultad dicen, no, pues, ya mejor hasta aquí, ya, pero en la vida de este gran santo vemos que le tocó vivir, pues, es un momento difícil de la persecución, y yo creo que para alguien que no está convencido de su fe y que su amor a Dios no es tan grande, pues, yo creo que hubiera dicho, pues, me evito problemas, aquí lo dejo todo y vámonos, porque bastaba con renegar de la fe y decir, pues, me desaparezco de la iglesia, ¿no?, y ya, ahí se acababa el problema. Yo no me meto en problemas. Así es, pero no, su actitud no fue esa, al contrario, él buscó formas de poder hacer frente a todo eso, incluso, este, fundó la, la Liga, Liga Nacional, Liga Nacional de la Defensa Pacífica, y que, bueno, ahí él pudo hacer mucho también para, en favor de la, de la iglesia, ya que, pues, bueno, yo creo que si sabemos un poco de, de la historia en cuanto a esto, pues, nos damos cuenta que ellos eran atacados de alguna forma con armas, pero ellos de manera pacífica querían responder a esto, y, pues, yo creo que es algo también que nos da luces para nuestros tiempos. Así es. Quizá no lo vemos de la misma manera esa guerra, pero estamos en una guerra ante la cual también los laicos están llamados a luchar, a hacer frente. Así es. Bueno, pues, muy interesante la vida de este gran santo, pero, ¿qué te parece, Luz, si pasamos a un poquito de sus anécdotas? Vamos a sus anécdotas. Bueno, pues, vamos a iniciar con las anécdotas de este gran santo. Bueno. Que ya tú leías y decías, ay, ¿a poco fue todo esto, no? Muy sorprendente. Sí, son cosas muy sorprendentes porque, bueno, ahora uno solamente, generalmente no se escucha como que lo bueno, ¿no? Lo positivo, lo que... Ay, qué santo era, ¿no? Así es. Pero bueno. No rompía ningún plato. Se rompió la vajilla completa. Así es. Pues, esto también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Como para decir, pues, entonces yo también puedo ser santo, ¿no? Yo también puedo ser santo. Pues, si él, este, pues, también cometió muchos errores, o, pues, humanamente, ¿no? Antes de que uno conozca o tenga una experiencia de Dios, pues, puede llegar a cometer tantas faltas, pero esto no impide que nosotros podamos luchar por una vida de santidad. Así es. Así es. Y, bueno, ya él, pues, con su vida lo vemos demostrado, ¿no? Como, este, realmente a pesar de todo lo que él vivió antes, pues, ahora, pues, ya nos encontramos frente a un gran hombre, un gran santo. Y que, bueno, pues, sí, realmente llama la atención. Y, pues, una de sus anécdotas, pues, es que él, pues, como todo joven, normal, digamos, ¿no? A él le gustaba la parranda. Divertirse, ¿no? Así es. Así es. Y, pues, dice, ¿no? Que él aprendió a tocar guitarra. Tocaba muy bien la guitarra. Pero, pues, bueno, no creamos que él cantaba puros cantos para Diosito, ¿no? Ah, entonces no aprendió a tocar la guitarra para alabar a Dios, ¿no? No, de ninguna manera. ¿Y entonces? Bueno, él la aprendió, este, pues, estando, bueno, antes de entrar al seminario, él ya sabía tocar la guitarra. Pero, pues, bueno, él se iba ahí con los amigos a llevarle serenata a las muchachas. Él, para eso, aprendió a tocar la guitarra. Ay, mira, Sanacleto, él ahí quería conquistar a las muchachas. Así es. Y por eso aprendió a tocar la guitarra. Sí. Qué bárbaro, de verdad, Sanacleto. Era tremendo, entonces. Le gustaba andar. Qué bueno que Dios le dio una santa esposa y formó un santo matrimonio, ¿no? Así es. Y, bueno, eso no es todo. Ay, no, ay, a ver, cuéntame más, entonces. Pues, mira, además de que le gustaba, este, llevarle serenata a las muchachas y ahí andar conquistando a todo mundo, ¿verdad? Ajá. También le gustaban mucho las peleas callejeras. Era conflictivo, Sanacleto. Ay, qué bárbaro. Así es, y, bueno, eh. Oye, ¿y si se metió en muchos problemas o no tanto? Algunos. Eh, comentábamos, ¿no?, que a su papá, por su vicio, que tenía, pues, lo llamaban el bobo, ¿verdad?, y él el bovito. Entonces, eh, pues, sabemos que a raíz de eso, pues, él recibió muchas burlas. Entonces. Oye, porque también tenía otro apodo, ¿no? Sí. Yo tenía otro apodo. Tenía muchos apodos. Pobre muchacho. Pobre muchacho. ¿Cómo le llamaban también? ¿El qué? El camello. El camello. Pero, ¿por qué el camello? Porque, eh, bueno, recordemos que él se dedicaba a tejer rebozos. Ajá. Entonces, pues, también a él le tocaba salir a repartirlos. Y como lo hizo desde muy pequeño, era grande el peso que él cargaba, pues, fue quedando un poco jorobado. Ah. Entonces, como tenía una pequeña joroba, así es. Le llamaban el camello. Ay, qué bárbaro. No, hombre, es que el bullying siempre ha existido, ¿verdad? Ah, sí. Y las burlas también. Y, pues, ni los santos fueron exentos, ¿no? De estas situaciones. Y qué barbaridad. Entonces, aparte del bobo, le llamaban el camello. El camello. Así es. Pero, pues, pues, sí que aguantaba, ¿no? Las burlas, porque. Pues, yo creo que de repente no aguantaba tanto, porque. Bueno, a raíz de eso, de las burlas y todo, yo creo que llegó un momento en que ya se cansó y dijo. Hasta aquí. Así es. Entonces, también llegó un momento en que, pues, él sacó la pistola. Ay, ¿en serio? Así es. Ay, era de temple este hombre. Sí, lo bueno que se encontró a Dios en su vida, porque quién sabe. Que hubiera sido. Yo creo que en lugar de ser santo y defender la iglesia, yo creo que se hubiera puesto en contra también de la iglesia, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y qué hizo? Pues, gracias a Dios que no cometió una locura, ¿verdad? Pero sí, sí estuvo a punto de hacerlo, porque, pues, bueno, él quiso defenderse por todas las burlas que le hacían. Y también, hasta cierto punto, defender a su padre, porque, pues, bueno, es claro que con la vida que él llevaba, pues, también muchas burlas. Entonces, por él querer defender, pues, sacó la pistola y pues, ahí los amenazó a todos, pero no. No pasó a mayores. No pasó a mayores. Qué bueno. Y fíjate que desde ahí es donde vemos, ¿no? Cómo, pues, Dios está ahí protegiéndonos, ¿no? Cómo que nos permite cometer ciertas locuras, pero también, pues, ahí está su... Ahí estuvo con él su mano que no lo dejó y que no permitió que cometiera algo así. Que cometiera algo así. Así es, porque, híjoles, pero mira. Y entonces, ¿cómo llegó a ser como un gran santo? O sea, porque si ahorita nosotros lo consideramos como Beato y el patrono ahorita de los laicos, pero entonces, si esto fue su vida de juventud, ¿cómo fue su conversión? O sea, cuéntame un poquito acerca de cómo. Es algo un tanto curioso, ¿no? Porque, bueno, ya decíamos, ¿no? Cómo fue su vida. Antes de Dios. Antes de Cristo. Pero sí, realmente fue curioso cómo él tuvo ese encuentro con Dios. Porque, bueno, sabemos que San Francisco de Asís ha sido un gran santo de, uf, muchos años atrás. Muchos siglos, ¿verdad? Así, en muchos siglos. Pues, resulta que Anacleto se encontró en la basura. ¿En la basura? Así es, así como lo oyen. Se encontró un libro de San Francisco de Asís. ¡Guau! Sí, yo también me quedé así de guau. ¿Qué tal? Así es, porque, pues, bueno, ¿qué andaba haciendo en la basura, no? Claro. Y, bueno, ahí se encontró ese libro y él lo empezó a leer. A ver, le llamó tanto la atención su vida. Porque yo creo que si comparamos un poco la vida de los dos, pues, nos damos cuenta que también la vida de San Francisco de Asís. Hay alguna como relación. Así es, porque, bueno, sabemos que... Parecido. Que él era, pues, también un muchacho, pues, de fiesta, de parranda. Y, pues, todo lo que... Que le gustaba disfrutar la vida de la juventud, ¿no? Así es. Y yo creo que... Y que hizo y deciso, ¿no? También. Así es. Entonces, yo creo que se identificó, ¿no? Es decir, pues, era igual que yo. Y, pues, bueno, al irlo leyendo, pues, él se encontró, pues, con una forma diferente de vivir. Ese cambio que tuvo también San Francisco de su vida pasada, su encuentro con Dios, y ahora, pues, cambiar todo totalmente. Y que, pues, eso fue algo que, pues, para Anacleto fue impresionante. Y, pues, él ahí empezó su camino de conversión. Guau. Llama la atención, porque, pues, tal pareciera que uno puede decir, ¡Ay, con qué! Esta es la vida de este santo, ¿qué me va a decir? No, este santo hay que... O a veces llegamos a pensar que, ¡Ay, los santos, qué aburrido! La iglesia, qué aburrido. ¡Ay, no! ¿Para qué vamos a la iglesia, no? Yo recuerdo que a mí, cuando me invitaron a un curso bíblico, y me dijeron, ¡No tarda mucho! Solamente una hora. Yo dije, una hora es tarde yendo la vida de la iglesia. ¡Qué aburrido, no! Y, como el testimonio de los santos, pues, mueven a otras personas, ¿no? En este caso, el testimonio de San Francisco de Asís movió, ¿verdad? El interior, movió la vida, movió la conciencia de San Anacleto para decir, ¿verdad? O sea, como estoy viviendo, no es lo correcto. Como estoy viviendo, no es lo que Dios quiere. Y es cuando ya inicia un proceso de conversión. ¡Guau! Y a mí, verdad, ahorita también me venía a la mente, como, escuchando la vida de otras personas, y cuando les preguntamos, ¿y cómo fue su conversión, y así, no? Si es que yo, por ejemplo, en el caso de nosotros, que promovemos la revista Inquietud Nueva, que dicen, ¡Ay, es que yo leí la revista Inquietud Nueva! Y en el apartado de testimonios, este, leí esto y lo otro, ¿no? Y ahí, este, eso a mí me movió, me llamó la atención. ¡Ay, y cómo conoció la revista Inquietud Nueva! ¡Ay, es que la encontré tirada! Muchos, muchos, o sea, hay mucha gente que la encuentra tirada, otros que, pues, nadie le hizo caso, otros que dicen, ¡Ay, pues es que nada más me la regalaron! ¡Diez años hay guardada la revista! ¡Ah, sí! Y después de diez años, Dios te habla en ese momento, ¿no? Cómo Dios tiene sus tiempos, y nosotros comprender también que la vida de los santos siempre nos van a llevar a que nosotros también sintamos un deseo de conversión. La vida de los santos nunca fue perfecta, nunca fue lo más guau. Antes de Cristo decimos, ¿verdad? Podemos llegar a cometer tantos errores, tantas fallas, pero lo más impresionante es que Dios siempre nos brinda una nueva oportunidad para comenzar. Así es, y algo muy bonito es que Dios sabe su tiempo. Y todo lo que va permitiendo en nuestra vida, pues, también es como para que en el momento de encontrarnos con Él, pues, sepamos valorar ese momento, ¿no? Y darnos cuenta de cómo, pues, ese encuentro realmente nos cambia. Claro. Y bueno, pues, ya habiendo conocido, leído la vida de San Francisco, pues, ya, pues, tuvo un gran proceso, ¿no? En el cual, pues, después decide entrar al seminario. Y, pues, bueno, en el seminario fue una persona brillante por sus virtudes, empezando por sus virtudes. Fue muy esforzado, muy trabajador, este, un seminarista ejemplar. Imagínate, ¿verdad? Él de estar ahí, este, callejero, pleitero, ¿no? Este, conquistador de muchachas. Y luego ya al seminario, y luego ejemplo de virtud. Así es. ¡Qué barbaridad! Y entonces, si en el seminario, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la cosa? Compártelo. Mira, bueno, él estuvo, pues, sí, ¿no? Llevó sus estudios. Y fue también muy brillante, porque era muy inteligente. Todo un erudito. Sí, así es. Parecía una biblioteca andando. ¿Qué tal, eh? Y no era San... ¿Cómo se llama? ¿San Antonio? No, este, el de la Soma Teológica. Ah, Santo Tomás. Y no era Santo Tomás de aquí, ¿no? No, no era Santo Tomás, pero yo creo que... Por ahí iba. Por ahí iba. Así es. Entonces, pues, él muy, muy inteligente, muy estudioso. Y, este, y, pues, bueno, por su gran capacidad intelectual, sus superiores le propusieron ir a estudiar a Roma, porque, bueno, tenía una gran capacidad. Pero, pues, él ya, en el proceso que llevaba, pues, se dio cuenta de que esa no era su vocación. ¡Guau! Así es. Pues, sí, llevó un proceso en el cual él pudo descubrir esto. Se dio cuenta de que no era por ahí, que Dios le pedía otra cosa. Y, pues, salió del seminario, pero, pues, no salió a descansar, ¿verdad? No, sino que él, habiendo descubierto ahí lo que Dios pedía para él, lo que, en lo que él podía servir, pues, salió para ir a estudiar, estudiar leyes, y de esa manera poder servir tanto a la sociedad como también a la iglesia, que ya lo mencionábamos hace un momento, que también se encontraba en una situación difícil. Sí, sí, esto es muy importante y es bueno tenerlo en cuenta porque, pues, a veces queremos adquirir una profesión, queremos, este, pues, sí, como tener algo, una, pues, sí, algo bien, ¿no? Estudios, queremos estudiar, pero en lugar de querer estudiar para, este, sí, ciertamente superarnos, este, pero también para ayudar, ¿no? Para servir a los demás. Y actualmente, pues, lamentablemente, Luz, en muchas personas, en muchos jóvenes, el deseo no está de servir a los demás, sino de servirme a mí mismo. Por ejemplo, luego dice, ¿no? Ay, este, yo una vez escuchaba a un doctor que decía, ¿no? Este, ay, este, yo tengo, este, tantas cirugías, ¿no? A este, pero con eso voy a ganar tanto dinero y ya me puedo ir de vacaciones, ¿no? Entonces, ahí ya no se ve un tanto aprender o tener deseos de conocer para servir, sino más bien para servirme. Y, pues, eso no es lo correcto porque, a final de cuentas, tampoco es lo que nos da la plena felicidad. Es importante tener presente, educar en valores para el servicio de los demás, para servir, ayudar a los demás y no servirnos de los demás, ¿no? Así es, y, pues, ciertamente que hoy en día se busca la profesión que más me deje económica. Así es, pero, pues, bueno, vemos en este ejemplo, en este santo, como su fin no fue, su fin era ayudar. Y, pues, bueno, bien lo dice la palabra de Dios, no busca el reino y todo lo demás se te dará. Y así fue en su vida. Él se esforzó por ayudar en el bien. Y, pues, bueno, también Dios hizo su trabajo, ¿no? Siendo muy providente con él también. Y, pues, bueno, yo creo que es algo que es necesario considerar. Así que primero está el servicio y de lo demás, pues, Dios se encarga. Y las muchas posibilidades que él también tuvo, o, ajá, para superarse dentro del seminario, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Le ofrecieron irse a estudiar a Roma, prepararse mucho mejor. Y él, pues, bien hubiera dicho, pues, sí, me voy a seguir preparando y todo, ya después regreso y ya, ¿no? No era mi vocación, sino que él, muy sincero, ¿no? Muy sincero. Yo realmente descubro que mi vocación es esta. Yo puedo servir de otra manera y no me valgo, ¿verdad? Porque ciertamente, tú lo decíamos en su biografía, de una familia muy sencilla, muy pobre, pobre, pobre. Pero, a final de cuentas, él no busca, ¿verdad? Servirse de los demás, sino que él, con sinceridad, sabe reconocer, pues, a mí me podrán mandar, ¿verdad? Pero, pues, esta no es mi vocación. Entonces, darte también la oportunidad a otro, ¿verdad? Que sí tenga la vocación y yo me voy a servir de otra manera. Así es. Y, bueno, yo creo que también lo que él vivió en su niñez, la escasez, la pobreza, pues, yo creo que también fue algo que a él le impulsó a querer ayudar, ¿no? Y yo creo que también en sus tiempos de vida loca, pues, también yo creo que él vio muchas cosas, y que yo creo que todo eso influyó para que su mentalidad fuera cambiando y también el buscar en medio de todo eso, pues, el dar un servicio que, bueno, lo supo ejercer en su, pues, en su profesión. Pues, muy interesante la vida, ¿verdad? De San Anacleto. ¿Qué te parece si compartimos un poquito acerca de las frases que él dijo? Me parece muy bien. Vamos a sus tratos. Y, pues, una de las frases que a mí me llamó mucho la atención, me impactó, Luz, ahorita que lo, pues, la leía, ¿verdad? Esta frase, hasta se me puso en la piel chinita porque esta, él la dice cuando está a punto de morir y se la dice a su agresor. Le dice, lo perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. ¿Qué tal, eh? Impactante esa frase. Y llama la atención porque con esta frase es un signo de que San Anacleto perdona a su agresor. Y le dice que cuando esté ante el juez supremo, es decir, cuando esté ante Dios, él va a ser el que va a interceder por este agresor. Y llama, a mí me llamaba la atención porque este militar, ¿verdad? Esta persona que, que lo, que lo martiriza cruelmente, se llamaba José María Ferreira. Era el general de esos entonces. Y mira. Y contradicción, ¿no? Jesús María. Jesús María y su apellido Ferreira. Pero yo creo que, pues, este hombre, pues, ciertamente, ¿verdad? Sin una experiencia de Dios, solamente tenía nombres santos de Jesús y de María, pero, pues, nada de santidad. Sin embargo, pues, San Anacleto, una persona de mucha fe, de mucho, muy de Dios, pues, es capaz de perdonarle porque este hombre es el que lo martiriza cruelmente. Dice su biografía que él fue, se le descoyuntaron, ¿verdad? Sus extremidades. Y al igual que a José Sánchez del Río, dice que le levantaron la planta de sus pies. O sea, fueron, este, pues, sí fue un martirio muy sangriento que hizo, ¿verdad? Que, pues, yo creo que San Anacleto, pues, padeciera, sufriera, ¿verdad? En carne propia por muchas horas, pues, este, pues, todo esto, ¿verdad? Todo lo que le realizaron, ¿verdad? Como la manera en cómo lo martirizaron y tener presente que San Anacleto, pues, antes de morir, pues, él le dice, ¿verdad? A su agresor esto, lo perdono de corazón, este, y, pues, nos vemos, ¿verdad? Nos vemos ante el Juez Supremo y estaré allí, no para condenarlo, ¿verdad? No para, este, pues, sí, culparlo de mi muerte, sino más bien para interceder. Y, bueno, esto refleja la grandeza de su corazón y la gran experiencia que él tenía de Dios, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado, ¿no? El decir, pues, es que ustedes no han vivido esa experiencia o cómo perdonar ante una situación, ante una agresión tan grande. Y, bueno, él nos da un gran testimonio, o sea, lo sufrió en carne propia y, pues, era en ese mismo momento que lo estaban torturando, cuando él ofrece el perdón. Y, bueno, sí, realmente llama mucho la atención que no solamente lo perdona, sino que todavía se ofrece como intercesor ante Dios, con esa seguridad de que, pues, él va a llegar con Dios. Sí, eso era lo que yo te iba a decir precisamente ahorita, o sea, con esa convicción de que yo voy a estar en la presencia de Dios y cuando tú llegues ahí con él, pues, yo estaré ahí también intercediendo, ¿no? O sea, él se da cuenta, él sabe que va directamente al cielo. Así es. ¡Guau! Y también, esto también nos da una lección también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque a pesar del daño que nos puedan hacer, a pesar del sufrimiento que nosotros podamos padecer porque alguien más nos ha lastimado, nos ha dañado, pues, hacer la experiencia de estos grandes santos que con su ejemplo nos enseñan el perdón. Nos enseñan a orar por los que nos hacen daño porque a veces es más fácil sentir odio, sentir rencor, sentir coraje, pero los santos nos invitan a hacer esta experiencia de que es evangelio porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Oren por sus perseguidores, por los que los persiguen, por los que los maltratan. Y San Anacleto haciendo vida el evangelio, pues, esto es lo que realiza. Fíjate que, recordaba ahorita que compartías esto, que en alguna ocasión, o yo creo que en muchas ocasiones, al meditar, al recordar la frase de Jesús al morir en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos dicen, pues, es que él era Dios. Para él no fue difícil porque él era Dios. Pero vemos en Anacleto como él hace suyas estas palabras, ¿no? Y igual que Jesús, en ese mismo momento, perdona. Ese acto. Perdona y, pues, ofrece su intercesión. ¡Wow! Pues esta es una de las frases, ¿verdad? Pero tú compártenos otra luz. Otra frase de este gran santo. Pues sí, esta otra frase refleja mucho lo que ya mencionábamos, ¿no? Su seguridad de que él iba a estar en el cielo. Su frase es, digamos que era como una oración, ¿no? En la cual le decía, Concédeme, Señor, que mi último grito aquí en la tierra y mi primer grito en el cielo sea, ¡Viva Cristo Rey! Y ese es el lema de todo, ¿verdad? De todo este cristero, ¿no? Así es. Porque recordemos, tú tienes un dato muy importante, ¿qué asociación fundó muy importante para la iglesia? Y que hasta la fecha, pues, nosotros contamos con esto, ¿no? Sí, él fue el fundador de la Acción Católica, que ya fue ya de muchos, una fundación de muchos años, y que, pues, bueno, él supo fundar este movimiento que hasta nuestros días sigue en pie y que, bueno, yo creo que, pues, lo mismo de que tienen un gran intercesor, ¿no? De que, pues, él está ahí intercediendo por ellos para que permanezcan. Y algo que me llamaba mucho la atención, hace un momento que tú decías que el Día del Laico se celebra en la fiesta de Cristo Rey, pues, así es, yo lo recordaba por esta frase, ¿no? Que dice, que su último grito aquí, su primer grito allá sea, ¡Viva Cristo Rey! Entonces, por esa misma razón, yo pienso, ¿verdad? Que lo relacionaron con esa fecha tan importante, es decir, es el día... Con esta solemnidad, ¿no? Porque al final de cuentas, la fiesta de Cristo Rey, más que ser una fiesta, es una solemnidad que se celebra en la Iglesia Universal, y, pues, este es el grito de San Anacleto, ¿no? Y de todos los cristianos, de aquellos entonces que morían dando su vida, siendo mártires, ese era como su último grito, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Y ha dejado su huella, porque a pesar de que han pasado muchísimos años, pues, todavía muchos católicos seguimos, ¿verdad?, profesando esta fe de que Cristo vive. Y más, ahorita que nos encontramos en Pascua. Así, ¿verdad?, a propósito. Claro. Claro, pues, es manifestar nuestra fe en este Cristo Rey, que no fue Rey solamente de aquel tiempo, sino que es un Rey que sigue entre nosotros, que sigue vivo y al cual debemos seguir proclamando, y, pues, también haciendo la experiencia de estos santos, ¿no? Que ya con su vida nos dan ese ejemplo de perseverancia, sobre todo sostenidos en la fuerza de Dios, porque sin Cristo, pues, no sería posible nada. Por eso nosotros también debemos proclamar a Cristo como Rey. Sí, sabemos que es Rey del Universo, pero también es Rey nuestro, Rey propio, Rey de nuestro corazón, que sea Él al que nosotros proclamemos como Rey de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo lo que nosotros somos y hacemos, que Él siempre sea el centro. Y yo tengo una frase parecida, ¿verdad?, porque, bueno, siempre dijo, viva Cristo Rey, pero antes de esto, ¿verdad?, antes de su muerte dijo, yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Como para decir, ustedes quieren acabar, ¿verdad?, con la iglesia, quieren acabar con Dios, y pensando, ¿verdad?, que ustedes van a querer acabar conmigo, acaban con todo, pues, no, ciertamente yo muero, ¿verdad?, mi carne muere, pero Dios no muere. Y sabemos, ¿verdad?, que Él es, pues, la vida, la vida en abundancia, y, pues, sabemos que Dios, pues, nunca muere, y siempre está presente. Así es. Me hacía recordar esa frase que dice que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así es. Y como tú dices, ellos pensaban, ya, matamos a estos y se van a acabar, vamos a asustar a los otros, o no sé lo que pensaban, ¿verdad? Pero, pues, esos ejemplos motivaban a otros a seguir, ¿no?, y eran una fortaleza también para ellos de decir, bueno, ellos murieron, pues, también nosotros podemos y podemos permanecer firmes. Así es. Al contrario, en lugar de hacer de que los demás se retractaran o dijeran, no, pues, ya hasta aquí se acabó todo, ¿no?, hizo que muchos más se convencieran de la fe en este Dios vivo y morir, ¿verdad?, de entregar su vida por este Cristo que reina hasta la eternidad. Así es, y bueno, ¿qué te parece si compartimos un poco acerca de la palabra de Dios, que nos dé también luces con referencia a este gran santo del cual estamos reflexionando el día de hoy? Me parece muy bien. Vamos a compartir el texto tomado del libro de Daniel. Es el capítulo 12, versículo 3. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues, ¿qué texto tan más iluminador para que nosotros podamos, pues sí, identificarnos e identificar a este gran santo? Porque, pues, San Anacleto, yo pienso, como tú lo decías hace un momento, ¿no?, fue, este, su testimonio, su vida, fue ejemplo y semilla para nuevos cristianos. Por eso, este texto bíblico que nos ilumina y nos dice, los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste. Y a pesar de que muchos quisieron, tal vez, acabar con él, con su vida, pues, no lo pudieron lograr. Al contrario, hicieron que la fe se propagara, nos convenciéramos más de esta fe grande que no acaba, ¿verdad?, con una pequeña persecución, sino que más bien se fortalece en medio del dolor, del sufrimiento, de la sangre y dice, brillan por siempre como las estrellas. Esto, ¿verdad?, que hicieron tanto daño a la iglesia, ¿verdad?, pues, muchos yo creo que quedaron en el anonimato, ¿verdad?, ya ni los conocieron, sin embargo, los grandes mártires, pues, son recordados y no solamente aquí en la iglesia, sino más bien están en la presencia de Dios, se encuentran gozando de la patria definitiva, del cielo. Así es, y realmente vemos como en este santo se cumple la Sagrada Escritura, ¿no?, brillarán, o sea, sigue brillando, ya como tú lo decías, ¿no?, lo seguimos recordando y, pues, bueno, cuando miramos el cielo estrellado, pues, yo creo que a todos nos gusta verlo, ¿no?, y ver como, este, pues, también este hombre es como una estrella para nosotros en nuestro camino, que nos va guiando, que nos va dando como que esas pautas y que nos enseña que sí se puede y que así como Él pudo y que hasta hoy en día lo seguimos recordando, pues, también ese es nuestro, nuestro fin, ¿no?, brillar, pero no para sobresalir, ¿no?, sino que brillar para poder iluminar el camino de otros hermanos. Llevar como más almas a Dios, ¿no?, como dice aquí. Así que, pues, todos ustedes, hermanos, que nos están viendo, también están llamados, ¿verdad?, a ser, este, como esa estrella que ilumina a otras personas, a otros hombres, ¿verdad?, decimos mucho que en nuestro testimonio la misma gente va a poder ver el rostro de Cristo, va a poder ver a Dios en nosotros, en la medida en que nosotros luchemos por ser y llevar una vida coherente. San Anacleto lo pudo realizar desde su familia, desde la vocación que Dios le regaló. Entonces, ustedes y nosotros también estamos llamados a eso, a mostrar el rostro de Cristo, a mostrar el rostro de Jesús desde nuestro entorno donde nos encontramos, con los que trabajamos, con los que compartimos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros mismos familiares, que ellos puedan ver el rostro de Dios, el rostro de Cristo y así poder llevar a muchas almas hacia Dios. Así es, y bueno, es un gran ejemplo que hay que seguir y pues también nosotros mismos convertirnos en esos ejemplos para que otros también tengan pues esas pautas para poder continuar, para poder avanzar y pues seguir, seguir a a Cristo Rey como lo hicieron ellos, como lo hizo este gran santo. Podemos ser mártires de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita no podemos ver una persecución sangrienta en la iglesia, pero el simple hecho de que se nos priven de muchas cosas, este, que las iglesias estén cerradas, eso no es un signo de que pues ya nos vamos a quedar pacíficos y decir, pues vemos la misa desde nuestra casa, ¿no? Cuando ya se tiene la oportunidad de a lo mejor hasta un por ciento, ¿verdad? 30 por ciento de personas que puedan asistir a la iglesia o hay algunas parroquias donde se multiplicaron las misas, ¿no? Se aumentaron y que eran tres, ahora vamos a poner cinco para que vayan de poquita y poquita gente a cada una de las misas. No conformarnos en nuestra fe, sino que más bien ir buscando los medios por los cuales nosotros seguir dando testimonio de nuestra fe. Ajá, porque tal vez no estamos sufriendo una persecución sangrienta, pero sí estamos sufriendo una persecución en base en base a nuestra fe donde se nos están privando de muchos medios espirituales. No puedo ir a misa, no puedo ir a este a comulgar, pues por lo tanto tampoco puedo confesarme, no puedo adquirir sacramentos, no puedo ir a la oración, pero claro que lo podemos realizar. Hay muchos lugares, muchos medios, muchos modos por los cuales nosotros poder ir cuidadosamente, ¿verdad? Tampoco sin ser imprudentes, pero buscar, buscar, buscar los medios, no conformarnos, que ahí no se puede y hasta ahí nos quedamos, ¿no? sino que más bien dar testimonio de nuestra fe viviendo el martirio que ahora nos toca vivir de esta manera. Así es, y porque yo creo que esta persecución digamos es más sutil, claro, porque al no haber sangre, como tú lo decías, ¿no? Quizás pocas veces se percibe que de esto se trata, pero bueno, si nosotros sabemos encontrar en la palabra de Dios esas luces que nos ayuden a descubrir, a darnos cuenta de la situación en la que estamos viviendo, pues también en la misma palabra encontraremos como que esa ayuda, esa solución para poder hacer frente a todo esto que hoy nos toca vivir y que bueno, hay que luchar contra todo esto. Así es. Y bien, hermanos, pues como la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Guiar a muchos por el camino recto. Y pues, ¿qué crees? Pues que ya se nos acabó el tiempo. ¿Tan pronto? ¡Tan pronto! Es que a veces no tenemos tiempo, ¿verdad? Para hablar de toda la vida de estos grandes santos que son ejemplo para cada uno de nosotros, pero bueno, pues aquí les dejamos un poco acerca de la vida de este gran santo muy iluminador porque al final de cuentas laico como ustedes y como nosotros y que supo ser santo en lo que le correspondía. Pues bueno, pues gracias, Luz, por compartir con nosotros este espacio, ojalá que puedas acompañarnos nuevamente en otra ocasión, nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos mucho el que nos estén viendo, el que estén compartiendo con sus familiares, con amigos, no olviden seguir viendo nuestro programa y compartiendo. cuídense mucho, Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.